El 25 de noviembre de 2020, Pablo Vera Salazar inició un nuevo periodo de gobierno en la rectoría de la Universidad del Magdalena. A un año de arduo trabajo en cumplimiento de la promesa hecha a toda una comunidad, son numerosos y significativos los logros obtenidos como fruto de la siembra de años de experiencia, pero sobre todo como luz y guía de los años venideros de transformación y desarrollo para la alma mater. Hoy iniciamos una nueva siembra con varias cosechas por venir, una siembra que esperamos nos permita seguir consolidando triunfos, seguir avanzando, seguir demostrándole al territorio que tiene una universidad que la apunta a la alta calidad, universidad comprometida con la transformación de la vida de nuestros estudiantes a partir de la educación de alta calidad, una universidad comprometida con la transformación positiva de nuestro entorno y del territorio, desde una perspectiva intercultural y de sostenibilidad, en un diálogo fluido, en una cooperación armónica con todos los entes públicos y privados. Bajo esta consigna, en el último año se consolidó el Plan de Desarrollo Universitario 2020-2030, que ya muestra los resultados de una gestión comprometida con la calidad, la inclusión, la innovación, la sostenibilidad y el territorio. Uno de los principales logros consiste en la finalización de la construcción del Plan de Desarrollo Unimagdalena comprometida 2030, así como su aprobación, la cual se dio en el mes de julio en sesión del Consejo Superior. El Plan de Desarrollo constituye la hoja de ruta de la acción institucional de la universidad en los próximos 10 años de cara a esa visión de futuro que queremos tener para seguir materializando la promesa de valor de la universidad. Ya estamos en la fase de ejecución del Plan de Desarrollo, ya se han dado algunas victorias tempranas en ejecución del Plan de Desarrollo, lo cual indica que la universidad no se detiene, sino que por el contrario se visiona a futuro y empieza a materializar esa construcción de futuro que ya tiene. El Plan de Desarrollo, como fruto del esfuerzo de quienes pertenecen a Unimagdalena, ratifica el éxito del camino trazado en este primer año del periodo de gobierno 2020-2024. El rector, por supuesto, fue el dinamizador y orientador de todo este proceso, quien dio la guía estratégica de la visión de la universidad, que insisto, es un esfuerzo colectivo, pero por supuesto liderado por nuestro señor rector, quien ha sabido llevar a buen término la construcción y aprobación del Plan de Desarrollo y quien, por supuesto, ha liderado la ejecución del mismo desde mediados de año que fue aprobado.